24 horas de un protagonismo central, como siempre lo tiene, cada vez que lo tiene, y no es un juego de palabras, de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, con el sobreseimiento del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por los jueces Grunberg, Obligado y Pagliotti, en fallo dividido, que consagró la impunidad de la expresidenta en funciones, y hoy con una carta. Cristina ha elegido este método, este instrumento, este medio epistolar para comunicarse. Se hace acordar, hay un famoso y hermosísimo, nada que ver, nada que ver esto, cuento de Cortázar que se llama Cartas de Mamá, y Cortázar esperaba esas cartas como un elemento determinante en su vida. Vayamos por parte. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con esta determinación increíble? Increíble desde el punto de vista del osado, no increíble desde el punto de vista de lo que pasa en la Argentina. Cristina, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 5, cuando dos de los jueces, los doctores Obligado y Grunberg, de afinidad kirchnerista indiscutible, insisto, de afinidad kirchnerista indiscutible, decretaron, dictaminaron la impunidad de Cristina. En la causa Otesur Losauce, que es una causa muy bien investigada, que inició la ahora diputada electa Margarita Stolvice, la compañía de la doctora Silvia Martínez, y que acá en esta casa investigó muy bien Nicolás Viñazqui y también Lucía Salinas. Siempre recuerdo algo que me decían los conocedores fiscales, fiscales que trabajaron estas causas con mucho ahínco y mucha producción de pruebas. No hay forma de que Cristina no sea condenada en un juicio en estas causas, como la de vialidad, como la de cuadernos, porque las evidencias son abundantísimas. Era tanta la impunidad con la cual se actuaba, que obviamente quedaron marcas en todas partes. Ustedes ya recuerdan esta operatoria, ¿no es cierto?, de Lázaro Báez, que recibía dinero para hacer obra pública absolutamente sobrevaluada, hacía un poco y después el resto algo se lo quedaba a él, y otro iba destinado a pagar habitaciones en los hoteles. Néstor Kirchner, que por supuesto era un hombre astuto para esto, lo pensó desde el punto de vista del funcionamiento en el poder, muy bien, dijo, nosotros nos quedamos en el poder toda la vida, toda la vida. Había él pergeniado esta fórmula ideal, que era la alternancia entre él y Cristina, que permitía que no terminaran nunca. Esto le puso, lamentablemente, lamentablemente lo que significa la muerte de las personas. La muerte de Kirchner terminó con esto, pero si no, este era el mecanismo. Y entonces Kirchner dijo, bueno, ahora vamos por los hoteles. Entonces le dijeron a Lázaro Báez, nosotros te vamos a pagar obra pública con sobreprecio, parte de ese sobreprecio lo vas a, entre comillas, destinar a nuestros hoteles, vas a alquilar habitaciones para los trabajadores de tus empresas, las habitaciones nunca se van a ocupar, y nosotros vamos a volvernos ricos. Hugo Alconadamón, que lo investigó también el caso, además, hizo un análisis, que siempre recuerdo, muy interesante. Él fue para ver cuál era el nivel de ocupación de esos hoteles, para ver cuál era la cuenta de tintorería, cuántas sábanas se lavaban, qué cantidad de detergente, productos de limpieza se usaban, qué cantidad de medias lunas, café con leche, se destinaba para cada mañana, cada desayuno. Y no había nada. No había nada, porque no había nadie. Así que, esa causa era de destino inevitable e inexorable. ¿Cuál destino? Culpabilidad. ¿Qué es lo que le preocupa a Cristina, que la lleva a actuar de esta manera, tan obscenamente impune, aún con un tribunal favorable, afín? Porque esto es lo que quiero decir. Esto es lo que pasa cuando se tienen jueces militantes. Cuando se tienen jueces militantes como estos dos que fallaron a favor de Cristina, no hay justicia. Es muy interesante leer el fallo. El fallo es, usted sabe que el derecho, cuando usted quiere torcer el derecho y buscar, siempre encuentra algo. Siempre encuentra algo, ¿no es cierto?, para llevar agua para su molino. Y el fallo es realmente impresionante, no porque esto, porque aquello. Usted entra en el sentido leguleyo y ve un elemento fundamental que falta. Sentido común. Porque todo eso cae cuando aparece el sentido común. Y uno dice, pero ¿y por qué le pagaban esos sobreprecios a la observación? ¿Y cómo se mantenían esos hoteles que no había gente? Se cae todo. Se cae todo. Pero cuando usted entra en el terreno leguleyo, usted le puede encontrar la vuelta a todo, que es lo que han hecho estos dos jueces que dan vergüenza. Repito, dan vergüenza. Pero bueno, se ve que a ellos su dignidad les importa poco. Y este es un problema grave que tenemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le preocupa a Cristina? ¿Y por qué Cristina necesitaba que no hubiera juicio? Porque si había juicio, era imposible que no fuera condenada. Y a Cristina no le preocupa la cárcel. Porque Cristina, en alguna causa va a ser condenada, no va a ir presa. Como no fue preso Menem, no va a ir presa. A Cristina le preocupan dos cosas. Que pudiera ir presa su hija Florencia, que no tiene fueros, porque Máximo tiene fueros, así que no tiene problema. Y el otro tema que a Cristina le preocupa es ser condenada. Porque puede que una persona no vaya a presa. Por ejemplo, Vudú le redujeron la prisión, pero está condenado. La condena de su prontuario no se la saca nadie. Vudú será una persona con prontuario por el resto de su larga vida. No se lo sacará nadie eso. Cristina lo sabe. Cristina no quiere ser prontuariada. Ese es un punto muy importante para entender esta premura de Cristina. porque si es condenada, la condena no se la saca nadie. Y obviamente, si condenada es ella, serían también sus hijos y Florencia iría a presa. Esa es la realidad del porqué de este fallo. Y obviamente, ¿por qué los tiempos? Porque el 10 de diciembre cambia la composición del Senado. Cristina pierde el cuórum en el Senado y ya maniobrar en la justicia le va a ser más difícil. Y ese es un problema que ella sabe tiene. Le quedan dos causas. Queda la causa vialidad. Allí va a haber juicio. Está viendo. Y le queda la causa cuadernos. Habrá que ver qué pasa con la casación. Un tema técnico. Sería una sorpresa que se revirtiera eso. Ahora, esto marca, confirma, todo lo que nosotros venimos diciendo en cuanto a los objetivos de la llegada de Cristina al poder. La impunidad. Esto marca el porqué Cristina quería avanzar con la reforma judicial de la cual estas elecciones nos han preservado. Porque Cristina aspira a tener una justicia afín. Y esto es lo que hace una justicia afín. No solamente la deja a ella impune, sino que abre la puerta para que se cometan más delitos. Cualquiera ahora podría decir de no haber ocurrido este resultado electoral, mira, con estos jueces robemos. Total, no hay ningún problema. Ni siquiera vamos a juicio. Esto es lo que representa lo de ayer que lamentablemente compromete a toda la justicia. En la justicia hay muchas personas honestas. La jueza, la camarista, la doctora Pagliotti, que dijo esto tiene que ir a juicio y en juicio vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, el fiscal, el fiscal que ha trabajado, el fiscal Polichita, ¿no es cierto? Pero, el resultado de este fallo anula todo lo otro y se impone como un fallo impuesto por la justicia. Entonces, afecta todo el sistema judicial. Porque, obviamente, en la medida que haya jueces que consagran la impunidad, el sistema judicial deja de ser la garantía del poder republicano. Porque da, da posibilidad de manipulación, manipulación, maniobras, digamos, arreglos, lo que, trapizondas, todo esto que Cristina Fernández de Kirchner conoce. Por eso, hay un dato muy interesante. Cristina, que no había aparecido en ninguna manifestación pública, apareció el miércoles en una foto, en una reunión de despedida de los senadores que dejan la Cámara. Cristina estaba sonriente. Ella ya sabía este resultado. Junto con esto, hoy tuvimos carta de Cristina, en la cual de esto ni habla, porque, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No puede decir nada. Ella es la primera que sabe lo obsceno de ese fallo. Ella, como entre comillas exitosa abogada, lo conoce perfectamente. Por supuesto que esto significa que le van a devolver toda la plata que tenía. Así que, sepa usted, al margen de las dos jubilaciones bochornosas que cobra, ¿no es cierto? Que son como dos millones y pico de pesos y más, le vienen los cinco millones de dólares, le viene todo. Así que, estamos en presencia de una potentada, de una potentada que lo único que hizo toda su vida fue trabajar en el Estado, porque eso de que era una exitosa abogada antes de eso es un blef. ¿Sí? Perfecto. Así que miren lo que dio esto. Así que ahora, toda la plata le vuelve, no solamente que queda esto impune, toda la plata le vuelve. ¿Sí? Bien. Apareció hoy la carta de Cristina. Hay que leerla, porque están muy bien escritas. ¿Sí? Están muy bien escritas. Y son demostrativas de esto que yo llamo, ¿no es cierto? Cristina es mala y además la tergiversación que forma parte de su mensaje. En primera instancia, de todas maneras, hay un detalle que hay que marcar y que deja, digamos, absolutamente desairado todo este invento del gobierno de que ganamos, que ganamos. Dice Cristina, perdimos las elecciones. Lo dice ahí en un párrafo, la oposición ganó la elección. Así que, más claro agua, ¿no? Así que para todos, toda la pantomima del gobierno, la vocera, el presidente de la república, en el acto y demás, digamos, la plata que gastaron al tiempo. Cristina dice, perdimos las elecciones. Más claro agua. Junto con esto, Cristina dice en el final, la lapicera del arreglo con el fondo lo tiene Alberto Fernández. Yo no quiero saber nada por lo que esto significa. Atenti con esto. Pero además, después Cristina, por supuesto, lo que hace es defender su gobierno y acusar al gobierno de Macri de ser responsable de la deuda. Y ahí hay que detenerse porque forma parte también de la mentira del kirchnerismo. Cristina se planta como si ella no tuviera nada que ver con la deuda que el gobierno de Macri tuvo que enfrentar. No la enfrentó muy bien en muchos casos. Este es otro tema. Ya lo dijimos en tiempo y forma. Cristina dejó al país con una situación dificilísima porque además no había arreglado con los fondos buitres y eso representaba para la Argentina un obstáculo fenomenal para cualquier posibilidad de conseguir que en el exterior hacer que las empresas vinieran y demás. eso lo dejó Cristina que además le pagó al Club de París como consecuencia de una pésima negociación. Pésima negociación. Le pagó, digamos Cristina que dice no nosotros luchamos contra el Fondo de Macri. Es mentira. Le pagó al Club de París todo lo que el Club de París quería. Y además le pagó a Chávez intereses por deudas contraídas usurarios. Cuando el Fondo Monetario Internacional allá por el 2010 y demás cobraba para la Argentina en el mundo 4 o 5 por ciento 6 por ciento de intereses por préstamos que daba el gobierno de Cristina tomó préstamos con Chávez al 15 por ciento. Cristina Fernández de Kirchner endeudó a la Argentina pero además perdió una oportunidad única que hay que reconocer no tuvo Macri más allá de sus errores. Cristina recibió en el 2007 el país en una situación absolutamente mejor a la que ella lo dejó porque se había solucionado el problema con el fondo la soja había tenido picos enormes el gobierno había podido hacer caja y demás. todo eso Cristina lo tiró por la borda lo tiró por la borda con el conflicto del campo y generando un clima ante inversiones de la Argentina todo eso lo hizo Cristina todo eso hubo que pagarlo y eso forma parte del endeudamiento de la Argentina Cristina se presenta como siempre como si ella no tuviera nada que ver con los males de la Argentina y ella tiene mucho que ver el CEPO significó cuando se levantó una devaluación con impacto para la Argentina lo hizo ella lo propuso ella y lo manejó ella y todas esas cosas que hizo del manejo de la deuda soberana era un blef son cosas que se hacen que son para la tribuna y no tienen ningún sentido esta carta es la demostración de lo que es Cristina es la demostración de dos cosas primero de la no asunción de sus errores Cristina si uno ve sus escritos ella cree que el gobierno de ella y de Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la historia de la Argentina somos los mejores sin superar no hay duda primer punto junto con esto además ella dice yo lo que hice fue todo excelente después vino Macri y ahora lo que vaya a hacer lo va a hacer el presidente así que a él pasen la factura por lo que es el ajuste que viene del fondo esta es la expresidenta en funciones que disfruta de su impunidad algo por lo cual ella volvió al poder debo decir esto todo esto todo esto tiene un resultado a futuro todo esto el fallo de ayer y demás deja a la Argentina condenada a un futuro peor nadie crea que con estas actitudes con estas cosas que suceden en este gobierno de mentirosos va a solucionar los problemas de la Argentina los va a agravar no lo va a sufrir Cristina porque es rica es inmensamente rica lo va a sufrir la ciudadanía en la cual cada vez hay más pobres no lo va a sufrir no lo va a sufrir no lo va a sufrir